A mi niña caminándola, porque si la llevo al parque de perros me le hacen bullying, o sea, si la meto nadie quiere meter sus perros con ella, o sea, la pongo en la parte de los, la meto en la parte de los perros grandes, ven vela, y la gente pues prefiere meter sus perros así sean grandes en otro lado. De los perros más pequeños, o no los meten, esperan que, que yo me vaya y la saque y, ven vela, vente, pues me le hacen bullying a la propia, a la pobre, pero ¿quién culpa? ¿Quién los culpa? Si con ese tamaño, ¿quién los culpa? Vente, mi amor, si con ese tamaño, pues hasta yo le tendría miedo si no fuese mía, aunque ella es bien mansita, pero, pues, no sé, a mí me da miedo sacarla a la calle más bien, porque no puedo con ella y me da miedo que se me escape o que me tumbe, porque tiene una fuerza de verdad que no puedo, no puedo con ella. Entonces la tengo, no me queda de otra que pasearla aquí en el patio. 30 minutos de caminata y después la entrenamos un poquito, vente, vela, pero ya no quiere, ya no quiere caminar, ya está cansada. Y dio apenas, ¿qué? 20 minutos. Se afloja, vela. Lleva 20 minutos y ya está cansada. O yo también estoy cansada, pero ni modo. Pues, ni modo, me toca aquí para que no me le hagan bullying a mi pobre bebécita. Ya está bien cansada, pero, ¡ven, vela! Esa es la idea, que se canse bastante para que drene toda esa energía. Bueno, le hace bien a ella y me hace bien a mí. Estos nos ven caminando porque no pueden. Vente, Brenda, que tú también estás bien gordita. No pueden hacer ejercicio. Ven, vela. Esos dan dos vueltas y ya no hacen más nada. Ven, mi amor. Uy, qué babero. Vente, vamos a seguir. Vente, vente. Ya casi terminamos, mi amor, ya casi terminamos. Ven aquí. Está haciendo trampa, ya está cansada, no quiere caminar, mire. Ya no quiere caminar. Ya nos queda cuatro minutos, vela, y terminamos. Cuatro minutos, mi amor, ya. Ya vamos a terminar, vente. Cuatro minutos y terminamos, vela. Ven. Pero ahí va ella. O ahí viene, mejor dicho. Vamos a ir.